hola chicos de la lsa aquí cindy comentando en vivo desde la lsa tenemos un match clásico por acá tenemos al buen diegón y al buen beto ambos son habilidosos jugadores no se caracterizan por ser agresivos híjole y en el otro lado tenemos ahora y a rené si bien rené es muy paciente en lo que viene siendo one versus one en dobles bueno es bastante diferente el rené y luego todos a ova ova también es agresivo está macho a explotar así de sencillo ahorita pues en la clásica etapa de baneos donde se empieza con 5 1 2 3 4 5 5 estrellas y hay que banear 2 y luego una y así sucesivamente pero bueno ya se han decidido y van a final ova ova trayendo a dios mío ya un escudo tan pronto tan pronto un escudo como fue eso posible o fuck y de un counter sale volando ese ganador y aquí necesitan un poco más de orden y aquí ilucina corralando a ganador y por el otro extremo tenemos al yoshi tratando de cubrir ahí todo el equipo rojo explotó ahí con ova levantándose tenemos el spacing del ova y y later manteniendo bien la delantera hay buen buena cobertura por parte de él la cobertura por parte de él del mutú ahorita llevando una delantera bastante amplia el equipo de ova y ya por fin deshacinarse de un stock del equipo contrario ahí el mutú ya salió volando y bueno eso alucina que se rehúsa a morir completamente ya que con cualquier cosa se va y no fue cualquier cosa fue un super smash ahí de parte de Diego y estos chicos están justo en el centro justo donde los quiere el equipo azul no está tan disparejo de alguna manera podrían con un poco de rage matar a alguien pero fue al contrario se alucina metiendo sus counters y bueno ese ganador ha muerto y ahí ya ya se están empezando a pegar entre el equipo azul en esas circunstancias algo podría ser el yoshi hoy casi lo mandan a hacia abajo y hay una buena conversión del híjole bueno rebotó bastante seiyoshi y sólida victoria para para ova y later y rené por cierto y aquí yo transmitiendo porque ciertamente estoy manca y no es que esté bueno si estoy manca de ambas cosas pero hay veces que cosas pasan cuando suceden y mi mano ahorita se ve obligada a retirarse de las matches ya han quedado de acuerdo para una nueva match vamos a ver qué tal va en esta partida a ver si el equipo rojo haya su balance es una y aquí el el Mewtwo hallando una bola poderosa y espaciando y ahí con toda la paciencia salva a su compañero de ese shield break que parece que vamos a tener oh no puede ser es hora de aventura pégale a tus amigos el equipo azul siendo acorralado pero es alucina con con eso cambiando la instancia ahí es bastante cerca el el Diego de ser quimpeado de nuevo oh y ahí fallando el backer Diego este y también este ahí ya no regresa ya no regresa el Ganondorf hay muy buena cobertura con el con el counter pero Beto castiga bastante bien hay un buen castigo para alucina en equipo sin embargo ese Mewtwo tiene todo el rage del mundo puede lograr unas kills prontas aquí pero Beto no lo permite oh y que ahí le durísimo el air dodge y le entra por completo alucina Yoshi ya cuidando mejor sus vidas ya se ve más organizado el equipo rojo pero aquí ya no puedo cuidar más su vida el Yoshi y lo liquidaron ilucina siendo el Edgar pero logró regresar el Ganondorf y Beto logrando liberarla en esa esquina mientras tanto también en Ganondorf logra liberar su batalla del otro lado no smash y el equipo ahí logran ahí conectar un buen troll excelente trabajo en equipo ahí y ahí Diagon salvándose de las garras de de OVA en la cobertura de la orilla híjole y logra regresar oh y se lo llevó dándole la vuelta a esto quiero decirles señores y señores que esto se queda bastante interesante aquí para el empate Diego estuvo seguimos cayendo en esas ay Beto alucina tratando de recuperar el match aquí ya empezando a jugar un poco de neutral y cerrando con un con algo con un true ahí el betón y bueno tenemos esto empatado señores y señores como se llevaron las Mewtwo yo le pregunto que que banean ha estado muy cerrada esta match y ciertamente divertida con con detalles para los dos lados esos esos rojos le dieron la vuelta ahí el equipo azul ya está planeando sus estrategias y bueno aquí tenemos todos en nuestros cuadritos en nuestros cuadritos de elite entonces ustedes ven tenemos el encuadre ahí de de botar y listo los equipos están listos levantan sus pulgares y dicen que a lo que ve joven Beto se lanza el ataque con su clásico Bubblegumbers mientras tanto acá Gandalf tiene todo cubierto Lucina no para de meter presión esa espada parece un martillo por parte de OVA ahí la barrida con Diego la cobertura en la orilla no va Diego no está está ya controlando más el escenario ya les está empezando a leer y bastante parejo los porcentajes y bueno continuamos aquí la cobertura la presión para ambos equipos el backer del Mewtwo y se ha ido el Mewtwo híjole wow o sea el 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 spikeador se volvió el spikeado ahí en la acción pasada y bueno la presión de Beto y Diego no para ahí sorpresivamente salió volando el Ganondorf entre toda esa gente que estaba en esa orilla y bueno ahí salen todos y esto va a ventaja para el equipo rojo ese ese Yoshi se rehusa a morir ahorita y ese ese movimiento clásico de pisar gente de Ganondorf ese castigo y ese Gimp de Lucina aprovechando ahí también los dos equipos aprovechando sus oportunidades de manera intensa no puedes aquí ni siquiera acertar tus cosas porque te está cuidando Ova ahí en las edgeguards y Beto cubriendo también la orilla bueno aquí ha sido un juego de orillas aquí ahora ha acorralado el equipo rojo en la orilla ya se fue y ahí hemos visto infinidad de spikes por parte del del Mewtwo hacia el Ganondorf ha estado vigilándolo bien en la orilla ciertamente Mewtwo tiene muy buen spike ahí casi conectando precisamente Lucina no tiene buen spike aquí ahí casi ya se fue el Yoshi y bueno aquí podrá hacer el comeback el Ganondorf Lucina ya se vuelve loca y se mata mejor vamos a ver aquí solamente hay que matar a uno y llevarse al otro y para eso lo apoya el Mewtwo Diego llevándose al y Lucina sin la puntita ahí sin alcanzar y viendo aquí esto se pone tenso y soltó el smash tag y casi un comeback estuvimos muy bien en las orillas este OVA y later que no no pero no 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 Gracias.